Tras darse a conocer un aumento del 63% en el número de casos de VIH-Sida en Quintana Roo, principalmente en Cancún, organismos no gubernamentales, entre ellos Fundación Mexicana para la Planeación Familiar Mexfam y Red Positiva, anunciaron la apertura a partir del 17 de octubre de un centro de atención y prevención de este padecimiento. Al respecto, Antonio Arce, quien estará al frente de este centro denominado Medisex, indicó que lo anterior forma parte de la expansión de los servicios y la unión de diferentes organismos y se operará con un recurso otorgado por la Secretaría de Salud de 1.200.000 pesos. Dicho centro será un espacio en donde las personas que acudan podrán, además de recibir atención psicológica y médica, suministrarse de insumos como condones y lubricantes. Empezamos este programa en el 2013 con la intención de proyectar los esfuerzos para que esta cifra pueda decrementar, ofreciendo atención, como bien dice Roberto, de orientación psicológica, médica, salud reproductiva y sobre todo intentar que estas cifras desciendan en la reducción de embarazos, también en el incremento de anticonceptivos, inclusive de emergencia, y sobre todo en temas de salud sexual, que es algo que hemos tenido. Con base en cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE, la cantidad de quintanarroenses infectados con VIH aumentó en casi 100 casos con respecto a la misma semana del 2013. La entidad ocupa el segundo sitio nacional en número de cero positivos per cápita, con 1.5 casos por cada 100.000 habitantes. La comunidad de Vigilancia Epidemiológica SINAVE